Facultad de Humanidades y Comunicación Inés Veracruz Zamora García Geraldine Sofía Whitford Fernández Gustavo Antonio Ortega Campos Gustavo recibe Diploma de Excelencia Académica por obtener un índice de 93.36 Hazel del Sagrario Garay Hazel recibe Diploma de Excelencia Académica por obtener un índice de 92.51 Jonathan de Jesús Rivera Espinosa Marcia Carolina Morales Ramírez Marcia recibe Diploma de Excelencia Académica por obtener un índice de 92.66 Oliver José Gómez Vallecillo Oliver también recibe Diploma de Excelencia Académica por obtener un índice de 90.55 Facultad de Humanidades y Comunicación Marcia Carolina Morales 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 Marcia Carolina Morales